buenos días mis amores como están como el amanece por acá voy a desayunar hervidos huevos tengo un poquito de chocolate mire chica que sí y yo tengo mucho chocolate porque a mí me quedó chocolate del campo entonces yo nada lo voto yo lo traje para acá y porque hacía mucho frío aunque no había nevera sea mucho frío y no se dañó y lo tengo la nevera y como quiera chica puede haber mucho lo que sea yo lo mío es poquito y más porque si solamente lo voy a comer con pan yo como más de ahí claro está pero voy a comer huevo y también por acá tengo ya ni que que le puse sal y cita por encima porque está bajita de sal es lo que no sé si me las coma todas porque se ve como mucha pero vamos a ver nada chica este es mi desayuno tengo muchas cosas que hacer daniel está para el colegio se está trabajando tengo que bajar a la casa porque en esta semana van a empezar ya con el empañete están terminando la electricidad hace un trabajo bien bien fuerte de electricidad y de la plomería pero ya nada más quedan unas cositas que otra hola pero llego de trabajar porque ya son las 12 porque mire qué calor chicas ya son las 12 y yo hace rato que quiero hablar con ustedes desde que me desayuné le di los buenos días y no había podido porque el internet está dañado nosotros no fuimos el viernes y el y había internet y el sábado cuando regresamos estaba malo y ya no no volvió ayer domingo el día entero sin internet y yo le hablé al señor y el señor vino hoy es el señor oye él ya vamos a tener en serio un problema para visitarle no vino a chequearlo pero no sé él no lo encontró dije me dijo que era como una cajita y que iba a ver si era eso porque nunca sabe ese hombre se metió en eso y yo no sé porque nunca sabe dios mío no sé si no está como peleando como si fuera conmigo yo soy yo y está como ay amigas miren yo me estoy viendo bien y es que bueno que no me vean bien porque este señor y yo él tiene suerte que yo no estaba aquí cuando él vino mírame aquí eso me sé que en esos diques de internet porque un señor que vende internet ok sale más económico que ir a la compañía y también son unos ladrones si censura eso bueno el caso es que el internet en mi casa era bien bueno después que vinimos para acá pues no es tan bueno como quiera una cosa increíble entonces él cuando se daña que se daña más y cuando está bueno él viene de que arreglarlo y eso le da una brega y cómo se mete en el negocio de eso si él no sabe nada no sabe nada así que eso le da una brega es dura a veces tú ves que se quiere dar por vencido que dije bueno ya sé verdad bueno así es que uno así es que es un puesto que se llama las peleas físicas no no está ahí no vamos a pelear físicas más que un hombre usted se imagina mejor devolvemos ese internet y no se puede eso es una mierda eso sí me debe mi dinero ay dios mío mío amigas yo me voy a perder me perdimos cuando aumentamos que aumentamos y pagamos el doble y resulta de que no funcionó nada nada entonces la bajamos de nuevo y ahora funciona pero a veces se daña como ahora y desde el sábado sábado domingo porque cuando regresamos no no teníamos lo bueno que es el caso que se ve como una persona inteligente chica yo pensaba que era inteligente su forma todos creíamos todos caímos en su trampa si ay dios mío mira yo les quiero mostrar esto wow que belleza ustedes saben que yo les dije que estas flores se me habían perdido y ya yo les había dado por vencida yo dije bueno porque a mí se me quedaron varias cosas en el closet mío arriba y ahí estaba ella y yo entendía que yo la había sacado pero cuando la busqué aquí yo no la encontraba por parte cuando estaba buscando las cosas para llevar para allá para el campo pues encuentro una funda encuentro esta funda miren todo eso yo no me acordaba de nada de eso porque yo nada me acordaba de estas flores nada más de ella y digo yo wow pero mira aquí están las flores miren qué bonita que yo la compré en el elefante y súper económica me costaron 160 pesos yo creo que tiene el precio por aquí déjenme ver esa flores se le queda en la historia sí a 220 fueron 220 pesos pero si se fija trae mucha lo único que la calidad no es muy buena yo le daría un 8 o un 7 de 10 pero son bien bonitas pero eso económico oye esa ida esa cosa de papel mami eso no es de papel lo primero y las flores son bien caras miren con eso yo no puedo creer que tú me acusaste de claro de robar sí ustedes saben que yo yo ocupé esa ida de que me robó de que me robó las flores porque había una amiga que cumplía años y ella estaba mirando y dije déjame ver que le voy a llevar de las decoraciones de mi mami a la amiga chica yo dije ah entonces fuiste tú que me cogiste las flores azules amigas pero era mentira yo era para esto y era para molestarla sí pero mira buscando y buscando y dije déjame ver que decoraciones que me voy a llevar y dice mira muchacha tú me voy a hablar de esas decoraciones y de ahí mirando las que yo ni siquiera he usado las que yo tengo nuevas ahí cuando uno va a regalar uno va y compra verdad uno le compra a la persona no va y coge lo del otro yo estaba bromeando mía entonces ella tuvo la maravillosa y de las cosas marrones sus flores de 220 pesos mami hasta ahí yo puedo comprar eso no porque no es el precio chicas sino que no se encuentra en este color no se encuentra fíjense que se llegaron la primera vez que yo no la pude comprar y se terminaron después cuando llegaron de nuevo lo que quedaba era poquita y ya no han vuelto a traer porque ese color no es tan fácil de conseguir pero no es tan fácil de conseguir entonces por eso es que me dolía y ella dijo a Zahira fuiste tú que me robaste las flores de azules para regalarla amiga ya estoy loca Dios mío pero no para tanto dice que no va a dar la decoración a mi mamá eso se los daña eso es como arrancar un brazo oye por una parte del cuerpo yo no la haría tampoco así tampoco así no 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 tampoco así a mí me gustan las decoraciones pero no es que si las se pierde porque ya al principio sí dije concha me perdí las flores pero ya después yo me olvidé de eso porque uno tampoco los materiales sabe puede poner a uno mal claro que no hay cosas más importantes que las cosas materiales claro a mí me gusta la decoración y compro la que me gusta y otra que me regalan y uno le tiene cierto cariño pero no tampoco que a ella sea pego para uno volverse loco por una decoración no para nada pero sí cuando ella me dijo eso dije ah fuiste tú que me robaste mi vida para regalarla de verdad yo no supero eso cuando ella me dijo por esa acusación y yo con que ella está ahí yo le dije a la vez que debí pero como que de verdad hasta mi tía estaba diciendo pero como esa muchacha se me llevan unas flores pero como se me vayan esas flores porque yo no le encontraba lógica porque es que yo dije es que miren a mí se me quedaron muchas cosas ahí encima del closet pero yo fui a buscar no sé qué cosa y cuando ay yo me vine a cuenta y la saqué toda y yo decía pero es que yo saqué toda yo te cogí un palo de escoba para sacar todo porque ese closet era así como hondo para atrás y yo así para sacar todo que no me quedara nada y yo me preguntaba pero y como se me perdieron estas flores y salimos a esa muchacha con eso y dije no ay guau eso fue el detonante mami me voy a preparar mis cosas para cuando te vayas yo me voy a ir contigo sí y por cierto decirle a las amigas que me voy a cortar el cabello no va a hacer nada drástico sino que hace un sueño yo me decolore y eso le hizo mucho daño a mi cabello está muy mal tratado y lo mejor es cortarlo para ahí yo me ahorro la verdad es que bastantes gastos innecesarios porque no se iba para adelante ni para atrás poniéndole tratamiento a ese cabello entonces ya vuelve a crecer solo una claro el cabello vuelve a crecer porque ya tiene la punta bien dañada que ya ha sido un color rubio y toda la punta está dañada entonces mejor que se quite todo ese rubio para que le quede su cabello sano y de verdad si dura menos tiempo en el salón y no gastas el tratamiento en un cabello que está dañado miren chicas esto también que yo decía y donde porque yo sabía que yo había comprado me anda como un pajarito volando pues bien yo sabía que yo había comprado esto y yo decía pero y donde yo lo puse porque pero yo eso si yo sabía que estaba por ahí lo que yo pensaba que estaba en un contenedor no lo daba por perdido pero estaba ahí en esa funda y también otra cosa miren esta otra que yo me compré una blanca también un dorado y una blanca miren que bonito este para complementar la decoración está muy linda me gusta voy a ponerla por acá porque la voy a dejar afuera esta manta yo ni me acordaba que la tenía yo no me acordaba que tenía esta manta miren que azul más lindo o sea el muestro de las flores azul rey miren que lindo y yo no me acordaba cuando yo encontré la funda yo dije oh pero miren miren lo que yo tengo aquí al igual que estos corros de cojines que yo compré y yo no sé si yo se los muestro a ustedes pero yo tampoco me acordaba de estos cojines miren que lindo esto yo lo compré en Mudan y súper económico a 100 pesos y están bonitos fíjense están bien bonitos de esos yo compré dos miren el otro y también tenían así mismo pero con las flores moradas con las flores rosadas están bonitos están bien bonitos y tienen buena calidad esto yo no me acuerdo si fue ahí también que lo compré esto yo no me acuerdo yo creo que no que eso no fue en Mudan yo creo que esto fue en 361 que yo lo compré esto que de esto también compré dos y entonces que yo no me acordaba de ninguno de estos y que otra cosa encontré mira aquí tengo otra cosa que encontré esta tazita que es una tazita miren que linda todo lo que yo tenía ahí el mismo color miren está preciosa ese yo lo compré fue para la cocina no sé para qué pero yo la compré de nada ahí hago un arreglito de flores blancas para ponerlo un arreglito bien bonito y lo pongo ahí sí eso es lo que voy a hacer ahí para ponerla en la cocina y aquí tengo una taza de esta taza yo sí me acordaba lo que no sabía dónde estaba para mí estaba también por ahí en un contenedor que también tiene el mismo azul se ve un poco muy oscuro como pero es azul rey miren que la voy a usar en la cocina y nada chicas cuando yo encontré estas puntas empecé a sacar cosas digo yo ay pero lo que más me emocionó fue esto porque le digo yo la daba por perdida y esa manta azul yo ni me acordaba que la tiró no me acordaba yo voy a acomodar todo voy a buscar a Daniel Casillas porque el tiempo se me fue y yo ni cuenta me di y yo no he hecho nada yo me desayuné y después que me desayuné y yo tengo que bajar a la casa ay este poloche porque yo fui para el carnaval y dije no yo me lo voy a poner miren el muñeco que tiene aquí que se dedique de la casa de papel yo me lo voy a poner porque imagínate eso dice carnaval 2000 2000 qué 2023 que dice yo creo que sí que 2023 que tiene por aquí abajo ustedes no lo ven ahí y yo dije lo primero es que yo no pienso volver para el carnaval yo solamente volvería para el carnaval bueno solamente que hay un coro muy bueno de muchas amistades o algo así pero así porque sí no volvería no porque no me gustó sino que un poco cansado y son experiencias como que para mí vivirla una vez y ya entonces estoy usando mi mi poloche nada chica como le digo la mañana se me fue a mí sin hacer nada ni siquiera cocinado está como si fuera a llover porque aquí en el país está lloviendo por varias provincias con eso de que anda una vaguada y dice que varios días van a durar lloviendo San Pedro como que no llueve tan fácil el día que llueve para el campo llovió mucho eso fue el viernes pero el sábado no cayó nada de agua creo yo que no cayó nada de agua porque yo llegué de noche pero no vi como que había llovido y ayer domingo no cayó ni una gota y yo estaba mirando en muchas provincias que el sábado cayó hasta granito escuchen eso yo no me acuerdo de la última vez bueno en Miches cuando yo estaba pequeña yo me acuerdo que un día llovió y llovió granito pero más nunca yo he vuelto a ver eso y estaban diciendo sí que en varias provincias cayó y llovió mucho aquí no pero parece el sol está afuera pero con todo el sol está afuera parece un sol como si fuera que va a llover así se siente ojalá sí porque así la temperatura se pone fresca yo voy camino a buscar a Daniel no he cocinado todavía chica cuando llegue que voy a hacer algo de comer como se me fue la mañana a mí sin hacer nada aquí terminamos de almorzar mire se me fue todo el pintalaje yo frío desde que yo como yo frío pero ahora no lo dejé ahí porque tengo que hacer un juego de tamarindo tengo que pelar una yuca la yuca yo la pelo la guardo el congelador y así me dura muchísimo y lo quiero hacer como todo y ahora siento que si me pongo a fregar no como que los ojos se me cierran y no voy a hacer todo de una y me gusta hacer la cosa bien así que dije voy a descansar unos minutitos y ya luego me paro y hago todo de una esta mañana estaba yo editando el video del campo y me fijé que yo no le grabé ni un poquito cuando hicimos la parrillada lo que pasa es que la planta hace daño y nosotros hicimos esto fue en la madrugada del sábado nosotros casi amanecimos haciendo cuentos ahí los muchachos se durmieron algunos porque Daniel se queda hasta la última hora y Zahira también pero algunos se durmieron los otros ahí nos quedamos hasta tarde y ya se me olvidó grabarle aquí andamos chicas mire puse son tres tres funditas pequeñas de tamarindo entonces yo lo voy a dejar que se refresque y no tengo que licuarlo porque así como que suelta todo simplemente le pongo más agua y lo cuelo y no tengo que licuarlo ni nada porque mire las semillas casi quedan limpias pero después yo me encargo de quitarle lo que resta para que quede limpiecita y le saco toda toda la pulpa que tiene y se hace un jugo delicioso de tamarindo hay personas que no que no lo hierven pero ustedes saben uno no sabe ni siquiera quién tocó eso uno no sabe para ponerlo ahí uno no sabe toda la vuelta que dio para uno agarrar el tamarindo ahora si es uno mismo que uno lo pela así porque uno sabe que uno lo pela de la cáscara o sea es uno que le quita la cáscara ok pero cuando uno lo compra así en fundita que uno no sabe quién tocó eso ni cómo es bueno hervirlo un poquito para cualquier situación que muera aquí ya son las 7 de la noche yo voy camino a llevar el carro donde mi madre yo dejé un pollo sazonado para hacer cena desde que llegue porque tengo un hambre ay dios mía pero un hambre chica yo pensaba hacer cena más temprano pero me dio que quería comer pollo y dije como a las 12 no cocine carne ustedes saben hice una comida bien rapidito y dije bueno me voy a poner y Zahid estaba por allá abajo por Iberia y dije entra a Iberia y cómprame un pollo me puse a lavarlo y lo sazoné es grande el pollo no creo que lo cocine todo aunque los hijos míos carne comen mucho otra cosa yo no les digo pero carne sí me tura de lo que sea ellos comen mucho ya llegué aquí donde mi madre y está claro chica aunque son las 7 de la noche está claro mire y nada chica eso de una vez que me voy en mi casa hay un musicón el vecino tiene un musicón que solamente Dios sabe